Lo que tiene de especial Flamingo es que hemos trabajado con pantallas, hemos decidido que la luz se difunda. Quizá la característica principal sería que hemos separado la pantalla de la fuente. Al trabajar con LED, que es una luz bastante agresiva y bastante dura, la hemos distanciado de esta pantalla de difusión y de reflexión. Tenemos descompuesto la lámpara. Está formada con distintos platos de distintas medidas y formas. Es muy fácilmente componible, se deja trabajar muy bien y de ellas se pueden extraer infinitas lámparas. Podemos tener luz directa, luz rebotada, luz filtrada. Tenemos como muchos matices de luz. Podemos trabajar en espacios amplios como un hall enorme o en un rincón de una sala de espera. Cuando vemos las pantallas con luz y no vemos la fuente de luz dentro, que es nuestra forma natural de verlo, sorprende. Esta ligereza, esta elegancia con la luz mezclado da un objeto bastante mágico. Le pusimos este nombre de Flamingo, que significa flamenco. Es una ave de largas patas, delicada, elegante y muy particular. Nos parecía que resumía un poco las características de la lámpara. No. 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 No.